¿Qué pasa chavales? Estamos en Fadura, hoy partido especial, tenemos vuelta de los blogs de División de Honor B, esta vez ya no es grupo élite, pero casi, Álvaro. Es un grupo del grupo A de la División de Honor B y encima es un partido súper especial para Bubba, para mí, para el rugby vizcaíno, para el rugby vasco, estamos en un derbi, un guecho Uni Bilbao que va a decidir unas cuantas cosas en la clasificación. El día de hoy tendremos ya el primer clasificado para ese grupo élite, a no ser que empaten, que aún no estarían clasificados ninguno de los dos matemáticamente. Podrían 34 puntos y tenemos por debajo a Zaraut, pero en cuarta posición, que está fuera del grupo élite, a ese grupo Inchausti-Gernica con 27 puntos. Estos dos conjuntos tienen 34, así que si empatan se pondría con 36, pero es un hipotético caso rarete. Sí, sí, es cosa muy matemática. Así que nada, tenemos que, bueno, yo, por los míos, hoy me vais a llamar chaquetero, es lo que hay, Gora VR, y vamos a ganar. Hoy vamos a ganar aquí en Fadura, que ya estáis pudiendo ver, de fondo calentando el VR y en el otro lado el guecho, muy motivados ambos conjuntos, Álvaro. Y aprovecho para contaros, bueno, para contaros, no, para pediros que os suscribáis, que gracias a vuestra suscripción, vuestro like, pues también podemos venir a este tipo de eventos, de partidos. Vais a ver más vlogs de esta jornada, vamos a estar este fin de semana viendo otro partido por aquí cerquita, un partidazo. Y sobre todo, lo que vamos a ver ahora es otro partidazo, porque ambos conjuntos tienen muchísimas ganas de llevarse este encuentro por lo especial que es. Bueno, estamos con Borja Lozano, capitán del equipo y tercera línea este año, bueno, este año capitán un poco… Bueno, hay un poco… Un poco duro plano, un poco duro plano. Bueno, la primera pregunta es súper fácil, ¿cómo ves al equipo para este partido? Bueno, súper enchufado, con muchas ganas y, bueno, y bien, la verdad que bien, bien, con la tónica general de la temporada. Y también, como hemos escuchado entrevistando antes a Gogi, nos ha dicho que él espera ganar. ¿Tú qué esperas de este partido? ¿Cómo ves la situación del campo, a los jugadores enchufados? ¿Cómo lo ves? Ayer, yo que soy residente aquí en Guecho, ayer me colé en el campo para ver cómo estaba y, bueno, solo vi esta parte, pero está bien el campo para jugar el partido, hace buen día, la verdad es que buena envidia no poder jugar con los compañeros. Y en cuanto a posibilidades, yo creo que ninguno de los que están allí calentando se cambia si no cree que puede jugar el partido y ganarlo. Estamos bien, estamos bien. Hay posibilidades ahí todas, eso está claro. Estamos empatados a puntos. Estaríamos, en un hipotético caso de ganar, estaríamos con la plaza en el grupo élite ya asegurada. Te voy a preguntar un poco a futuro, ¿cómo verías esa fase de la temporada? Es un poco, aventurarse un poco, pero ¿cómo ves la fase de los otros equipos de los otros grupos? Para mí también teniendo en cuenta que el grupo A igual es el más difícil de todos. Bueno, desde la perspectiva nuestra es un poco difícil de juzgar en el sentido de que nosotros nunca hemos estado en la liga élite, ¿no? Somos un club que venimos creciendo, haciendo un trabajo de a poquito y bueno, pues ¿cómo la vemos? Pues como un reto, un reto y un premio al trabajo bien hecho y como venga la vamos a disfrutar. Eso es lo importante. Estamos con Gogi Bazanov, leyenda del VR y de a 5 metros, que si habéis visto el blog de Torre la Vega, de España contra Georgia, este hombre es el artífice de todo. Bueno, como leyenda del VR, ¿qué esperas de este partido, Gogi? Ganar, 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 porque el campo está muy bien, se puede correr, lo que favorece a nosotros y lo que veo yo, delantera de nuestra, estoy convencido que va a ser su trabajo y tres cuartos sobre todo. Bien, yo veo, yo espero ganar. Y después de una supuesta victoria, ya el grupo élite casi ha asegurado. Bueno, ¿cómo verías la participación del VR en un grupo tan exigente? ¿Esperas...? Por mí, por mí, por mí el grupo más fuerte es el norte, el nuestro, el A, por mí. Eh, Geicho, Bilbao, Saraus, o que sea Guernica, y luego aparte de ahí, lo que un poco espero más del Ávila, porque son fuertes, recién descendidos y esos, y a Fénix y a Valencia, bueno... A ver qué dices del Valencia, ¿eh? Cuidado. Bueno, el de Valencia, sois lo que sois, ¿eh? Agur. Vuelvo, vuelvo. Y lo del otro grupo, el Liceo Francés, por ahí, y lo de Málaga y lo que sea, luego, Industriales, o como se llaman, no me acuerdo ahora, yo creo que tenemos posibilidad de jugar ahí arriba, en grupo élite, arriba. Igual, igual incluso el de promoción. Nada, la mejor de las suertes para el VR. La promoción será un poco duro, porque lo veo los equipos que pagan de ahí, y es muy, muy fuerte. Pero, a ver, a ver, todo es tema de un poco de nuestro, lo que estamos preparados nosotros, y un poco de suerte también. Estamos con Miguel Laucirica. Me he acordado tu nombre bien, ¿no? Sí, sí, sí. Hincha histórico y personaje ilustre del Universitario Bilbao Rugby, hoy en Fadura. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu, ahora mismo, tu perspectiva sobre el partido que vamos a ver esta tarde? Mira, yo al rugby, y siempre lo he mantenido, vengo a divertirme, a que me diviertan. Si hay un equipo que es mejor, pues mira, San se acabó, pero hoy espero un buen partido. Y mis esperanzas, me gustaría que ganara el Bilbao. ¿Cómo ves la forma del equipo? Hemos tenido mala suerte con algunos lesionados, pero bueno, el Bilbao cubre los puestos con la gente de casa, y tampoco vamos a decir que nos vamos a desesperar por esto y por lo otro. A jugar y a tomar viento. Perfecto, pues a ver si tenemos suerte hoy. Sí, joder, eso espero. Luego ya he encargado aquí que me tengan preparado el champán para disfrutar de la victua. Y si no, un acuario, es para las sales. No, mira, eso te lo tomas tú. Yo soy de cervezas. Pero va a venir, hermano, si vamos confiando, si vamos trabajando un martes o jueves como estamos haciendo. Te va a venir hermano, confiemme. Consigo te va a venir. ¡UF! 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 Bueno, estamos con John Soto, protagonista del partido, muy protagonista del partido de hoy. Partido duro hoy, ¿no? Sí, sí. Muy duro, muy duro. Encima el campo también, estaba pesado. Pero bueno, yo creo que también se ve... Ah, bueno, ahora no se ve el resultado, 19-13. Hemos podido dar la cara. No se ha dado en los últimos minutos, pero bueno, contentos, sabor agredulce. Pero bueno, con ganas de seguir trabajando. Hasta ahora yo creo que los objetivos de la temporada van más o menos cumplidos hasta el día de hoy. Sí. Nos queda un escalón más, un partido importantísimo. Sí, literal. ¿Y cuáles son tus sensaciones de lo que llevamos del grupo que hemos hecho, lo que tenemos hasta ahora y cuáles son los objetivos? Pues ahora es clasificar a Grupo Elite porque todavía no estamos matemáticamente, nos quedan dos puntos. Entonces es clasificar, pero no sé, lo veo muy bien al equipo. Hemos ido al descanso y luego ya se ve el resultado. Hemos hecho un parcial de 10-0. Y bueno, hemos competido contra el Getcho, que siempre está ahí arriba. No les hemos ganado todavía, pero bueno, queremos la revancha ya. Ya casi ganamos a un equipo de Vicente Norbea histórico. Sí. Y bueno, ya por último, para cerrar, de cara a... Bueno, hablábamos con Gogi y con gente del club antes del partido. Todos están súper ilusionados. Toni, el personal, sé que te gusta esto, todo lo que haces. Estos son los partidos bonitos. ¿Y cuáles son tus objetivos personales, ya para esta temporada lo que queda y para el año que viene? Pues objetivos personales, la verdad, es poder liderar al equipo. Porque, bueno, me gusta estar en la posición de atrás, saber comunicar. Y bueno, dar ese extra que, bueno, igual a ver en algún momento, pues después de ese equilibrar en el campo. Pero bueno, así como resultados, no tengo nada. La verdad que, personalmente, me encantaría grupal que jugáramos los play-offs a Astonse. Pues estamos con Pablo Gómez, protagonista de Getcho, Rupi, Taldea, canterano, internacional, también sub-20. Bueno, un cremas, que también acabas de estar con Iberians, ya paro de hacerle la pelota. Me pongo rojo, tío, me pongo rojo. Normal, cuidado, eh. Y victoria de peso, victoria de peso contra un rival muy directo que ha sorprendido. Y también un paso muy grande para Getcho en esta liga. Sí, bueno, nosotros al final teníamos este partido como un objetivo ya interno, ¿no? De poder ganar, porque mentalmente nos vamos a la segunda fase líderes del grupo. Y a pesar de que ya estamos matemáticamente dentro del grupo élite, era también un reto para nosotros para, de alguna manera, hacernos ver que somos capaces, ¿no? De llegar a sus play-offs y poder disputar, que al final es nuestro objetivo. Y con muchas ganas de la vuelta de Navidades, un trabajo duro que tenemos ahora y con ganas de seguir apretando y mejorando. Porque al final somos un equipo que somos muchos canteranos, muchos jóvenes, y tenemos mucha ilusión por subir a primera y a retirar mucho fuego. Pues ahora ya os queda un partido en el camino antes de llegar a ese grupo élite. Y ahora que habéis cumplido el objetivo, ¿cuál es el siguiente? ¿Tenéis alguna mira puesta dentro del grupo élite? ¿Algún puesto en particular dentro de la clasificación? Hombre, por supuesto, está ahora más arriba, eso está claro. Nosotros al final nos ponemos ese objetivo de siempre... No vamos a hacernos ilusiones que no son, pero sí es verdad que el trabajo está aquí en Fadura. Y creemos que no tenemos que mirar al rival, sino mirarnos a nosotros. Trabajar desde el primer día cuando tengamos después de Navidades duro. Tenemos un último partido contra Gijón. Lo vamos a tomar también un modo de partido del año, prepararnos bien, porque el grupo élite viene fuerte. Hay equipos que están apretando y tenemos ganas de jugar, porque al final los chavales tienen muchas ganas de... Ya se ansía, ¿no? Se ansía ese. Sí, sí, sí. Y bueno, ya por último, como protagonista que ha sido estas últimas semanas, ¿qué tal se vive la experiencia de Iberians desde dentro? ¿Cómo valoras tú el estar en un grupo así y la evolución del propio grupo? Jo, la verdad que Iberians ha sido una experiencia. A mí cuando me llamaron para ir, la verdad, teniendo en cuenta que teníamos un partido importante que era el Zarauz, que también es un equipo que está ahí arriba, está poniendo las cosas difíciles, la verdad que son un equipazo. Y tuve que tomar la decisión al final y creo que me aporta mucho a mí, que luego quiero trasladar al grupo. La semana con Iberians fue muy muy buena, aprendí mogollón de jugadores muy buenos, de entrenadores también de delantera que me han enseñado muchísimo y de alguna manera trasladar al equipo para poder hacer esa solidez en el grupo élite. Y yo creo que tenemos un equipo brutal. Espectacular, pues muchísimas suertes, qué ricas con Pablo y nada, a ver cómo se desarrolla esta temporada. Jo, con mucha ilusión y con ganas de seguir apretando. ¡Gracias! 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 ¡áticas! ¡Gracias! Porqueiano nardiamo aqueles noites. ¡Gracias!